Señor, toma mi vida nueva Antes de que quieras ver, me hiciste lo que sé Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea, que ya no me hagas en mí Llevame donde los pueblos necesitan tus palabras Necesitan tus ganas de vivir ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente no sabe de ti Te doy mi corazón sincero A gritar sin miedo, hermoso Cristo amor Señor, tengo alma misionera Cuando se me haga tierra, que te case de ti Llevame donde los pueblos necesitan tus palabras Necesitan tus ganas de vivir ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente no sabe de ti Así, en marcha iré cantando Por pueblos predicando Tu grandeza Señor Tener mis manos sin cansancio Tu historia en mis labios Y fuerza en la oración Llevame donde los pueblos necesitan tus palabras Necesitan tus ganas de vivir ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente por no saber de ti No saber de ti ¿Dónde falta la alegría? Simplemente por no saber de ti ¿Dónde falta la alegría?